Desde el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, donde en compañía de un equipo de inspectores y expertos en operaciones aeroportuarias de la aeronáutica civil, visitamos las instalaciones del aeropuerto y los avances en la implementación del protocolo de bioseguridad. Pudimos constatar cómo los protocolos están implementados y podemos decir con toda seguridad que este aeropuerto se encuentra preparado para el inicio de las operaciones aéreas en el momento en que el gobierno nacional, de la mano con el gobierno local, así lo defina. Tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde de Villavicencio, quien expresó su interés no sólo en apoyar la reactivación de las operaciones en el aeropuerto Vanguardia, sino también reconoció la importancia que tiene este aeropuerto como un centro de conexiones para el suroriente del país. El transporte aéreo es esencial, es la línea de vida de muchas comunidades y el aeropuerto Vanguardia es precisamente el epicentro de esta conectividad aérea y hay un gran compromiso tanto de las autoridades locales como las autoridades nacionales en reactivar esta conectividad tan pronto sea prudente.